Maha Paranirvana Sutra. Primera parte. En Maggada. Esto he escuchado. En una ocasión, el bienaventurado estaba morando en Rajagaja, en la colina llamada Pico del Buitre. En este tiempo, el rey Ajatasatu, Bedejiputra de Maggada, quiso atacar a los bajianos y dijo lo siguiente. Voy a golpear a los bajianos, por más que sean poderosos y gloriosos, voy a cortarlos y destruirlos, voy a traerles ruina y destrucción. Y el rey Ajatasatu se dirigió a su primer ministro, el Brahman Vashakara, con estas palabras. Brahman, ve junto al bienaventurado, ríndele homenaje con tu cabeza a sus pies en mi nombre y pregúntale si se encuentra libre de enfermedad o dolencia y si está viviendo tranquila, vigorosa y confortablemente. Luego dile, venerable señor, el rey Ajatasatu, Bedejiputra de Maggada, desea atacar a los bajianos y dice Voy a golpear a los bajianos, por más que sean poderosos y gloriosos, voy a cortarlos y destruirlos, voy a traerles ruina y destrucción. Entonces, cualquier cosa que el bienaventurado te declare, vuelve a reportármelo fielmente, ya que el Tatagata nunca miente. Muy bien, señor, respondió Vashakara, y habiendo tenido los carruajes estatales enganchados, montó sobre uno de ellos y se dirigió hacia afueras de Rajagaja, al pico del buitre, montando el carruaje hasta donde le permitió el camino para después continuar a pie hasta llegar al lugar en el cual estaba el bienaventurado. Habiendo llegado ahí, intercambió los saludos de cortesía con el bienaventurado, se sentó a un lado y le entregó el mensaje de parte del rey. En esta ocasión, el venerable Ananda estaba de pie detrás del bienaventurado abanicándolo, y el bienaventurado dijo Ananda, ¿escuchaste si los bajianos se reúnen frecuentemente en las asambleas regulares? Lo escuché, venerable señor, ellos lo hacen con frecuencia. Ananda, mientras los bajianos se encuentran en armonía, disuelven sus asambleas en armonía, y hacen sus negocios en armonía. ¿Escuchaste si los bajianos no autorizan cosas que no han sido autorizadas aún? No derogan las que han sido autorizadas, sino que proceden de acuerdo a lo que ha sido autorizado por sus costumbres ancestrales. Lo escuché, venerable señor, ellos lo hacen con frecuencia. ¿Escuchaste si ellos respetan, veneran, honran y saludan a sus ancianos, y los consideran dignos de ser escuchados? ¿Si no secuestran forzosamente las mujeres de otros, ni sus hijas, y las obligan a vivir con ellos? ¿Si respetan, veneran, honran y saludan a los santuarios, tanto los que están en su tierra como los del extranjero? ¿No retirándoles el debido apoyo con el cual se comprometieron con anterioridad? ¿Si ofrecen la debida provisión para la seguridad de los arjad, de manera tal que los arjad puedan llegar y vivir ahí en el futuro, y los que ya viven ahí, lo hacen confortablemente? Lo escuché, venerable señor, ellos lo hacen así. Ananda, mientras los bajianos ofrezcan la debida provisión para la seguridad de los arjad, de manera tal que los arjad puedan llegar y vivir ahí en el futuro, y los que ya viven ahí, lo hacen confortablemente, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Entonces, el bienaventurado se dirigió al brahmán Basakara. En una ocasión, cuando estaba en el santuario Sarandada, en Besalí, enseñé a los bajianos estos siete principios que previenen la decadencia, y mientras que ellos las guarden, mientras que estos principios mantengan su fuerza, los bajianos pueden esperar a ser prósperos y no decadentes. A esto, Basakara respondió, Venerable Gotama, si los bajianos cumpliesen, aunque sea con uno de estos principios, pudiesen esperar la prosperidad y no la decadencia, mucho más si lo hacen con todos los siete. Realmente, realmente, los bajianos nunca van a ser conquistados por el rey Ahatasatu, por medio de la fuerza o las armas. Solamente, esto sería posible por medio de alguna traición o si sucediera la discordia entre ellos. Entonces, Basakara se regocijó en las palabras del bienaventurado y se deleitó en ellas, después de lo cual se levantó de su asiento y partió. Un poco después de que Basakara se hubo retirado, el bienaventurado dijo, Ananda, ve junto a los monjes que están viviendo alrededor de Raja Gaja y reúnelos en la sala de las asambleas. Muy bien, Venerable Señor, respondió el Venerable Ananda y así hizo. Después, se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje y colocándose a un lado, dijo, La comunidad de los monjes está reunida, Venerable Señor, puede usted proceder según su deseo. Entonces, el bienaventurado se levantó de su asiento, se fue a la sala de las asambleas y sentándose en el asiento preparado para él, dijo, Mientras los monjes sigan reuniéndose frecuentemente en asambleas regulares, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras se encuentren en armonía, disuelvan sus asambleas en armonía y traten sus asuntos en armonía, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras no autoricen cosas que no han sido autorizadas aún, no deroguen las que han sido autorizadas, sino que procedan de acuerdo a lo que ha sido autorizado por las reglas de la práctica, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras respeten, veneren, honren y saluden a sus ancianos de una larga estadía, a los que han sido ordenados hace mucho tiempo, padres y líderes de la sanga y los consideren dignos de ser escuchados, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras no caigan como presas de los deseos que nacen en ellos y que llevan a nuevas existencias, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras permanezcan devotos al bosque como su lugar de residencia, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras preserven su propia atención consciente de manera tal que en el futuro otros virtuosos monjes encuentren entre ellos una grata compañía y aquellos que ya están ahí vivan en paz, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras los monjes mantengan estos siete principios y tengan conocimiento de ellos, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Ahora os enseñaré otros siete principios que conducen al bienestar. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los monjes y el bienaventurado continuó. Mientras que los monjes no se regocijen, deleiten ni estén absortos en diversas actividades, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras que los monjes no se regocijen, deleiten ni estén absortos en parloteo, en el sueño, en la compañía, en los malos deseos, en mezclarse y asociarse con malos amigos, en contentarse con los logros parciales. Mientras que los monjes mantengan estos siete principios que conducen al bienestar y tengan conocimiento de ellos, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Ahora, monjes, os enseñaré otros siete factores que conducen al bienestar. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los monjes y el bienaventurado continuó. Mientras que los monjes tengan fe, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras que los monjes tengan modestia, miedo de cometer maldades, competencia en el aprendizaje, vigor, atención consciente, sabiduría, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras que los monjes mantengan estos siete principios que conducen al bienestar y tengan conocimiento de ellos, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Ahora, monjes, os enseñaré otros siete factores que conducen al bienestar. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los monjes y el bienaventurado continuó. Mientras que los monjes desarrollen la atención consciente como factor del despertar, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras que los monjes desarrollen la investigación de los fenómenos como factor del despertar, la energía como factor del despertar, la felicidad como factor del despertar, la concentración como factor del despertar, la ecuanimidad como factor del despertar, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras que los monjes mantengan estos siete factores que conducen al bienestar y tengan conocimiento de ellos, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Ahora, monjes, os enseñaré otros siete factores que conducen al bienestar. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los monjes y el bienaventurado continuó. Mientras que los monjes desarrollen la percepción de la impermanencia, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras que los monjes desarrollen la percepción del no ser, de las impurezas, del peligro, de la desdicha, del renunciamiento, del desapasionamiento, del cese, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras que los monjes desarrollen estos siete factores que conducen al bienestar y tengan conocimiento de ellos, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Ahora, monjes, os enseñaré los seis factores que conducen al bienestar. Escuchad y prestad atención que voy a hablar. Sí, venerable señor, respondieron los monjes y el bienaventurado continuó. Mientras que los monjes, tanto en público como en privado, muestran el amor benevolente, mutuo, en sus actos, en su forma de hablar y en su pensamiento, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Mientras que los monjes compartan con sus virtuosos compañeros cualquier cosa que reciban, como los restos obsequios, incluida la comida de sus cuencos, y no la guarden exclusivamente para ellos. Mientras que los monjes guardan de manera consistente, inquebrantablemente e inalteradamente las reglas de la conducta intachable, reglas que llevan a la liberación, alabadas por los sabios, elogiables y conducentes a la concentración, y perseveren en ellas, tanto en público como en privado. Mientras que los monjes continúen en la noble visión que lleva a la liberación, a la ulterior destrucción del sufrimiento, permaneciendo conscientes con sus compañeros, tanto en público como en privado. Mientras que los monjes guarden estos seis factores que conducen al bienestar y tengan conocimiento de ellos, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Entonces, el bienaventurado, mientras estaba aún en el pico del buitre, ofreció un detallado y completo discurso. He aquí la moralidad, la concentración y la sabiduría. Cuando la concentración está imbuida con la moralidad, trae un gran beneficio y muchos frutos. La mente imbuida con la sabiduría se libera completamente de las corrupciones, de la sensualidad, de la existencia, de las falsas opiniones y de la ignorancia. Y cuando el bienaventurado permaneció lo suficiente en Rajagaja, dijo el venerable Ananda. Ven, Ananda, vayamos a Ambalatika. Muy bien, venerable señor, respondió el venerable Ananda, y el bienaventurado fue ahí con un numeroso grupo de monjes. Mientras el bienaventurado estuvo en el parque real de Ambalatika, ofreció este detallado y completo discurso. He aquí la moralidad, la concentración y la sabiduría. Cuando la concentración está imbuida con la moralidad, trae un gran beneficio y muchos frutos. Cuando la sabiduría está imbuida con la concentración, trae un gran beneficio y muchos frutos. La mente imbuida con la sabiduría se libera completamente de las corrupciones, de la sensualidad, de la existencia, de las falsas opiniones y de la ignorancia. Habiendo permanecido en Ambalatika por suficiente tiempo, se dirigió al venerable Ananda con estas palabras. Vayamos ahora a Nalanda, después de lo cual fueron ahí. En Nalanda, el bienaventurado se detuvo en la arboleda de los mangos. Entonces, el venerable Sariputra se fue a ver al bienaventurado. Lo saludó respetuosamente y sentándose a un lado, dijo Para mí está claro esto, venerable Señor, que nunca ha habido, nunca habrá, ni hay ahora, otro asceta o brahman alguno quien ha sido, es o será mayor o más despierto que el bienaventurado. Has hablado de forma altanera, con voz de toro, Sariputra, has rugido el grito de león audazmente. ¿Cómo fue esto? ¿Se te habrán aparecido todos los Arhat y Budas del pasado para que, con sus mentes, te abrieran también la tuya y te enseñaran? Estos y estos, bienaventurados, tuvieron estas y estas virtudes. Esta fue su enseñanza, esta su sabiduría, este fue su camino y esta su liberación. No, venerable Señor. Entonces, habrás percibido a todos los Arhat y Budas que aparecerán en el futuro y tienes este conocimiento directo y personal. Estos y estos, bienaventurados, tendrán estas y estas virtudes. Este será su enseñanza, así será su sabiduría, este será su camino y esta será su liberación. No, venerable Señor. Bien, Sariputra, entonces, al menos, ¿me habrás conocido a mí como a un Arhat y Buda y sabes esto? El bienaventurado tiene estas y estas virtudes, esta es su enseñanza, así es su sabiduría, este es su camino y esta su liberación. No, venerable Señor. Entonces, Sariputra, al no tener el conocimiento de los Budas del pasado, del futuro y del presente, ¿cómo, Sariputra, pudiste hablar de esta forma altanera, con voz de toro y rugir el grito de león tan audazmente? Venerable Señor, la mente de los Budas del pasado, del futuro y del presente no está abierta para mí. Sin embargo, conozco la corriente del Dharma. Venerable Señor, esto es semejante a una ciudad real fronteriza, que tiene grandes baluartes, que es rodeada de imponentes muros, en los cuales se encuentra una sola puerta con un portero sabio, hábil e inteligente, el cual no deja entrar a los extraños y sólo permite pasar a los conocidos. Este mismo guardia patrulla y controla todo a lo largo del camino, de manera tal que no queda ni una sola grieta en el baluarte, ni siquiera tan pequeña que sea capaz de abrir paso a un gato. De esta manera, todos los seres más grandes que entran o abandonan la ciudad, necesariamente, tienen que atravesar esta única puerta. A mí me parece, Señor, que con la corriente del Dharma pasa lo mismo. Todos aquellos Arhat y Budas del pasado han alcanzado el supremo despertar mediante el abandono de los cinco impedimentos y de las impurezas mentales que debilitan el entendimiento, habiéndose establecido firmemente en las cuatro maneras de establecer la atención consciente en sus mentes. Y, verdaderamente, han realizado los siete factores del despertar. También todos los Arhat y Budas del futuro alcanzarán el supremo despertar. Así también, el bienaventurado, quien ahora es el Arhat, el Buda plenamente iluminado, ha alcanzado la suprema iluminación mediante el abandono de los cinco impedimentos y las impurezas mentales que debilitan el entendimiento, habiéndose establecido firmemente en las cuatro maneras de establecer la atención consciente en su mente y también, verdaderamente, ha realizado los siete factores del despertar. Después de esto, mientras estaba todavía en Nalanda, en la arboleda de los mangos de Pavarica, el bienaventurado ofreció a los monjes un detallado y completo discurso en el cual dijo He aquí la moralidad, la concentración y la sabiduría. Cuando la concentración está imbuida con la moralidad, trae un gran beneficio y muchos frutos. Cuando la sabiduría está imbuida con la concentración, trae un gran beneficio y muchos frutos. La mente, imbuida con la sabiduría, se libera completamente de las corrupciones, de la sensualidad, de la existencia, de las falsas opiniones y de la ignorancia. Y habiendo permanecido lo suficiente en Nalanda, el bienaventurado dijo a Nanda, vayamos a Pati la Gama. Muy bien, venerable señor, respondió a Nanda, y el bienaventurado fue ahí con un numeroso grupo de monjes. En Pati la Gama se escuchó esto. El bienaventurado llegó aquí. Entonces los seguidores laicos fueron a ver al bienaventurado y saludándolo respetuosamente, se sentaron a un lado y le dijeron lo siguiente. Que el bienaventurado acepte estar en nuestra casa de descanso. Y el bienaventurado aceptó en silencio. Comprendiendo esta aceptación, se levantaron de sus asientos y saludando respetuosamente al bienaventurado, se retiraron, cuidando que el bienaventurado quedara siempre a su derecha. Después fueron a su casa de descanso y cubriendo el piso, prepararon los asientos y proveyeron el sitio de un gran tarro de agua y de una lámpara de aceite. Entonces volvieron junto al bienaventurado y saludándolo respetuosamente, se sentaron a un lado y dijeron Todo está preparado, venerable Señor, en la casa de descanso. Puede habitar ahí tan pronto lo desee. Entonces el bienaventurado se vistió, tomó su cuenco y el hábito exterior y fue con los monjes a la casa de descanso, donde lavó sus pies y se sentó con el rostro dirigido al este y su espalda hacia el pilar central de la casa. Y también los monjes, al lavarse los pies, se sentaron con sus espaldas hacia la pared occidental y sus rostros dirigidos al este, teniendo al bienaventurado en frente. Y finalmente, los seguidores laicos entraron, se lavaron los pies y se sentaron con sus espaldas hacia la pared occidental y sus rostros dirigidos al este, teniendo al bienaventurado en frente. Entonces el bienaventurado se dirigió a los seguidores laicos de pata ligama con estas palabras, hombres hogareños, y aquí los cinco peligros que corre una persona inmoral o falta de moralidad. ¿Cuáles son esos cinco? En primer lugar, esta persona sufre grandes pérdidas de sus propiedades por ser negligente en sus asuntos. En segundo lugar, consigue mala reputación a causa de su inmoralidad y mala conducta. En tercer lugar, cuando se acerca a cualquier asamblea, puede ser la de los katillas, de los brahmanes o de los hombres hogareños, siempre está insegura y turbada. En cualquier lugar, esta persona muere confundida. Y finalmente, después de la muerte, una vez quebrado su cuerpo, llega a los lugares de sufrimiento, de mala suerte, llega al infierno. Estos son los cinco peligros para una persona inmoral o falta de moralidad. Hombres hogareños, he aquí los cinco grandes beneficios de una persona moral o cuidadosa de la moralidad. ¿Cuáles son estos cinco? En primer lugar, esta persona gana muchas riquezas por ser diligente en sus asuntos. En segundo lugar, consigue buena reputación a causa de su moralidad y buena conducta. En tercer lugar, cuando se acerca a cualquier asamblea, puede ser la de los katillas, de los brahmanes o de los dueños de casa, siempre está segura y confiada. En cuarto lugar, esta persona no muere confundida. Y finalmente, después de la muerte, una vez quebrado su cuerpo, llega a los buenos lugares al mundo celestial. Estos son los cinco grandes beneficios de una persona moral o cuidadosa de la moralidad. Después de que el bienaventurado haya instruido, inspirado, entusiasmado y deleitado a los seguidores laicos de Pataligama, con su práctica del Dharma, llegó la noche. Entonces los despidió diciendo, Muy bien, venerable señor, respondieron y se levantaron de sus asientos y saludándolo respetuosamente, se retiraron, cuidando que el bienaventurado quedara siempre a su derecha. Y el bienaventurado pasó el resto de la noche en la casa de descanso, la cual quedó vacía luego de su partida. En esta ocasión, los ministros de Magadhan, Sunida y Basakara estaban edificando fortalezas en Pataligama para defenderse de los bajianos. En este mismo tiempo, una gran multitud de miles de Devas estaban habitando en Pataligama. Y aquellos Devas que eran poderosos influían en la mente de los oficiales reales de tal manera que éstos tomaban aquellos lugares en los cuales estaban asentados los Devas de poder mediano o inferior. Esto es lo que causaban los Devas poderosos en sus mentes. Y el bienaventurado, con su ojo divino, que sobrepasa el de los humanos, pudo visualizar a miles de Devas tomando su residencia en Pataligama. Y cuando se hizo de día, el bienaventurado se dirigió al venerable Ananda. Ananda, ¿quién está construyendo la fortaleza en Pataligama? Venerable Señor, Sunida y Basakara, los ministros de Magadhan, son los que construyen la fortaleza en contra de los bajianos. Ananda, es como si Sunida y Basakara recibieran un consejo de los 33 divinidades para construir esta fortaleza en Pataligama. Yo pude visualizar, a través de mi ojo divino, cómo miles de Devas han tomado su residencia en Pataligama. Y aquellos Devas que eran poderosos, influían en la mente de los oficiales reales de tal manera que éstos tomaban aquellos lugares en los cuales estaban asentados los Devas de poder mediano o inferior, desplazándolos de ahí. Esto es lo que causaban los Devas poderosos en sus mentes. En una región en la que prevalecen los Devas poderosos, se establecen los oficiales de gran poder. En la región en la cual prevalecen los Devas medianos e inferiores, se establecen los oficiales de mediano y pequeño poder. Realmente, Ananda, hasta donde se extienda el reino de los Arias, hasta donde se extienda su comercio, así será esta gran ciudad, Pataliputa, la ciudad más destacada. Sin embargo, Pataliputa, la misma, tendrá que hacer frente a tres peligros. Entonces, Sunida y Basakara fueron junto al Bienaventurado y habiendo intercambiado los saludos de cortesía, permanecieron a un lado diciendo que el venerable Gotama acepte de nosotros la comida mañana junto con la sanga de los monjes. Y el Bienaventurado aceptó en silencio. Comprendiendo esta aceptación, Sunida y Basakara se fueron a sus casas y prepararon una gran comida, escogiendo ellos mismos toda clase de alimentos duros y blandos. Cuando la comida estaba lista, lo reportaron al Bienaventurado. Venerable Gotama, la comida está lista. Entonces, el Bienaventurado, habiéndose vestido por la mañana temprano, tomó su cuenco y el lábito exterior y fue con el asanga de los monjes a la residencia de Sunida y Basakara. Estando ahí, se sentó en el asiento preparado para él. Entonces, Sunida y Basakara sirvieron toda clase de comida que habían preparado al Bienaventurado y a la sanga de los monjes hasta satisfacerles a todos. Y cuando el Bienaventurado terminó de comer, retiró su mano del cuenco y ellos se sentaron en un taburete más bajo. Entonces, el Bienaventurado dio su agradecimiento a través de estos versos. En cualquier reino en que viva una persona sabia, la misma debe ofrecer alimentos a los líderes virtuosos de la vida santa. Dondequiera que los Devas vean semejante ofrenda, respetarán a tal persona y la honrarán. Cuidarán de ella como una madre cuida de su hijo. Así, los Devas cuidarán que ella siempre sea feliz. Después de esto, Sunida y Basakara siguieron muy de cerca al Bienaventurado diciendo Cualquier puerta que la asceta Gotama escoja hoy para utilizarla como su salida será llamada, a partir de hoy, la puerta del Gotama. Cualquier vado que la asceta Gotama escoja hoy para cruzar el río Ganges será llamado, a partir de hoy, el vado del Gotama. Y la puerta que escogió el Bienaventurado para salir de la ciudad fue llamada la puerta del Gotama. Entonces, el Bienaventurado se acercó al río Ganges y en esta ocasión, el río estaba lleno de multitudes que fueron ahí para tomar agua. Algunas personas estaban buscando un bote, otras querían encontrar una balsa y algunos que ya estaban en la balsa la empujaban con juncos para llegar a la otra orilla. Entonces, el Bienaventurado, en un instante, suficiente solo para que un fuerte hombre extendiera su brazo doblado o doblara su brazo extendido, desapareció de un lado del Ganges y reapareció en la otra orilla junto con la sanga de sus monjes. En esta oportunidad, el Bienaventurado miró a la gente que estaba buscando un bote, a los que querían hallar una balsa y a los que ya estaban en la balsa la empujaban con juncos para llegar a la otra orilla y, conociendo sus intenciones, compuso este verso. Mientras que ellos, queriendo cruzar el mar, el lago o un estanque, construyen puentes o toman balsas, el sabio ya cruzó a la otra orilla. Entonces, el Bienaventurado dijo a Ananda, Vayamos, Ananda, a Kutigama. Muy bien, venerable señor, respondió el venerable Ananda, y el Bienaventurado fue a Kutigama, junto con un numeroso grupo de monjes y permaneció ahí por un tiempo. Después, el Bienaventurado se dirigió a los monjes con estas palabras. A causa del desconocimiento y la no penetración de las cuatro nobles verdades, como bien sabéis, por largo tiempo recorría este ciclo de nacimientos y muertes, al igual que vosotros. ¿Cuáles verdades? Mediante el desconocimiento de la noble verdad del sufrimiento estábamos transitando el interminable ciclo de nacimientos y muertes. Mediante el desconocimiento de la noble verdad del origen del sufrimiento estábamos transitando el interminable ciclo de nacimientos y muertes. Mediante el desconocimiento de la noble verdad del sendero que lleva el cese del sufrimiento estábamos transitando el interminable ciclo de nacimientos y muertes. Y a través del entendimiento y la penetración de estas cuatro nobles verdades, la noble verdad del sufrimiento, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad del cese del sufrimiento y la noble verdad del sendero que lleva al cese del sufrimiento, la avidez por la existencia ha sido cortada, ha sido destruido lo que conducía a la existencia y he aquí que no hay más nuevas existencias. Cuando dijo esto, el bienaventurado, el bienhechor, el maestro, prosiguió. Al no ver las cuatro nobles verdades tal como son, han atravesado la interminable ronda que lleva de vida en vida. Cuando esto se ha visto, eliminadas las causas del renacimiento, las causas del dolor, también fueron cortadas y terminaron los renacimientos. Entonces, el bienaventurado, mientras estaba en Cotigama, ofreció este completo y detallado discurso. He aquí la moralidad, la concentración y la sabiduría. Cuando la concentración está imbuida con la moralidad, trae un gran beneficio y muchos frutos. Cuando la sabiduría está imbuida en la concentración, trae un gran beneficio y muchos frutos. La mente, imbuida con la sabiduría, se libera completamente de las corrupciones, de la sensualidad, de la existencia, de las falsas opiniones y de la ignorancia. Y cuando el bienaventurado permaneció lo suficiente en Cotigama, dijo el venerable Ananda, Ven, Ananda, vayamos a Natika. Muy bien, venerable señor, respondió Ananda. Y el bienaventurado fue ahí con un numeroso grupo de monjes y se quedó en la casa de ladrillo. Entonces el venerable Ananda se acercó al bienaventurado, lo saludó respetuosamente y, sentándose a un lado, dijo Señor, el monje Sala y la monja Ananda murieron en Natika. Ahora bien, ¿qué renacimientos van a tener después de la muerte? También murió el seguidor laico Sudata y la seguidora laica Suhata, al igual que Kakuda, Kalinga, Nikata, Katisaba, Tuta, Santuta, Bada y Subada. Todos ellos murieron en Natika. ¿Qué renacimientos van a tener después de la muerte? Ananda, el monje Sala, a través de la destrucción de las corrupciones, ya en esta vida, logró la liberación de las contaminaciones, como también la liberación por medio de sabiduría, habiéndola alcanzado por sí mismo mediante un conocimiento directo. Ananda, la monja Ananda, a través de la destrucción de las cinco cadenas inferiores, va a renacer espontáneamente y va a alcanzar el nirvana en aquel estado, sin retornar jamás a este mundo. Ananda, el seguidor laico Sudata, a través de la destrucción de las tres cadenas y la disminución de la avidez, el odio y la falsa ilusión, es uno que retorna una vez, uno que volverá a este mundo solo una vez más, para luego poner fin a sus sufrimientos. La seguidora laica Suhata, a través de la destrucción de las tres cadenas, es una que entró en la corriente, una para la cual es imposible caer dentro de los estados de aflicción, y que, con certeza, alcanzará el nirvana. Ananda, el seguidor laico Kakuda, a través de la destrucción de las cinco cadenas inferiores, va a renacer espontáneamente y va a alcanzar el nirvana en este estado, sin retornar jamás a este mundo. Así también, Kalinga, Nikata, Katisaba, Tuta, Santuta, Vada y Subada. Ananda, en la ciudad de Natika, hay más de 50 seguidores laicos, quienes, a través de la destrucción de las cinco cadenas inferiores, han renacido espontáneamente y van a alcanzar el nirvana en aquel estado, sin retornar a este mundo. Ananda, hay también más de 90, quienes, a través de la destrucción de las tres cadenas y disminuyendo la avidez, el odio y la falsa ilusión, retornarán una vez, es decir, volverán a este mundo solo una vez más, para luego poner fin a sus sufrimientos. Ananda, hay también más de 500, quienes, a través de la destrucción de las tres cadenas, entraron en la corriente. Para ellos, es imposible caer dentro de los estados de aflicción y, con certeza, alcanzarán el nirvana. Ananda, no es un hecho extraño, según el cual, aquel que llega a existir, tenga que morir. Entonces, sería problemático para el Tathagata, que cada vez que muera alguien, tú le indagues sobre su futura suerte. Por eso, Ananda, te voy a enseñar una forma de conocimiento llamada el espejo del Dharma, mediante la cual un noble discípulo podrá saber esto por sí mismo. He destruido el infierno, también el renacimiento como animal o como espíritu, al igual que el renacimiento en todo plano de aflicción, y ciertamente alcanzaré el nirvana. ¿Y cuál es este espejo del Dharma, a través del cual se puede saber esto? Ananda, aquel noble discípulo posee una inquebrantable confidencia en el Buda. De esta manera, el bienaventurado es un Arhat, un Buda plenamente despierto, dotado de una conducta y conocimiento perfectos. Es el benefactor, el conocedor de los mundos, el incomparable maestro de los seres humanos destinados a ser amansados, maestro de los seres humanos y divinidades, el despierto y el bienaventurado. También posee una enquebrantable confidencia en el Dharma, en el Dharma de esta manera. El Dharma del bienaventurado está bien proclamado, manifiesto aquí y ahora, un Dharma que no demora en tener resultados. Agradable en el comienzo, agradable en la mitad y agradable al final, conducente a la liberación y que cada sabio ha de comprender por sí mismo. También posee una enquebrantable confianza en la Sangha de esta manera. La Sangha de los discípulos del bienaventurado está correctamente orientada. Resto en su conducta prudente y diligente, del cual se dijo que está compuesta por cuatro pares de seres humanos por ocho tipos de personas. La Sangha de los discípulos del bienaventurado es digna de recibir ofrendas, hospitalidad, honra y veneración. Constituye un insuperable campo de méritos para el mundo. Y, finalmente, posee la virtud de estimar de gran manera al bienaventurado, el perfecto y sin mancha, el cual pone en libertad, es elogiado por el sabio y conduce a la concentración. Así es, Ananda, este espejo del Dharma, mediante el cual el noble discípulo podrá saber esto por sí mismo. He destruido el infierno, también el renacimiento como animal o como espíritu, al igual que el renacimiento en todo plano de aflicción. Soy el que entró en la corriente, me salvé de caer en los estados miserables y, ciertamente, alcanzaré el nirvana. Entonces, el bienaventurado, mientras estaba en Natika, en la casa de ladrillo, ofreció este completo y detallado discurso. He aquí la moralidad, la concentración y la sabiduría. Cuando la concentración está imbuida con la moralidad, trae un gran beneficio y muchos frutos. Cuando la sabiduría está imbuida con la concentración, trae un gran beneficio y muchos frutos. La mente imbuida con la sabiduría se libera completamente de las corrupciones, de la sensualidad, de la existencia, de las falsas opiniones y de la ignorancia. Y cuando el bienaventurado permaneció lo suficiente en Natika, dijo al venerable Ananda, Ven, Ananda, vayamos a Besali. Muy bien, señor, respondió el venerable Ananda. Y el bienaventurado fue ahí con un numeroso grupo de monjes y se quedó en el bosquecillo de Ambapali. Entonces el bienaventurado se dirigió a los monjes de esta manera. Monjes, el monje debería permanecer con la atención consciente y clara comprensión. Esta es mi exhortación a vosotros. ¿Y cómo, monjes, el monje permanece con la atención consciente? He aquí cuando el monje permanece contemplando el cuerpo en el cuerpo, diligentemente, claramente consciente, atento, habiendo dejado atrás el deseo y la pena concernientes al mundo. El monje permanece también contemplando las sensaciones en las sensaciones, diligentemente, claramente consciente, atento, habiendo dejado atrás el deseo y la pena concernientes al mundo. El monje permanece también contemplando la mente en la mente, diligentemente, claramente, conscientemente, atento, habiendo dejado atrás el deseo y la pena concernientes al mundo. Así es como el monje permanece con la atención consciente. ¿Y cómo, monjes, el monje permanece con la clara comprensión? He aquí cuando el monje va hacia adelante o hacia atrás, está consciente de lo que está haciendo. Cuando se inclina o está en posición recta, está consciente de lo que está haciendo. Cuando viste su ropa interior o exterior y toma el cuenco, está consciente de lo que está haciendo. Cuando come y bebe, mastica y saborea, orina y defeca, está consciente de lo que está haciendo. Caminando, estando de pie, sentado o acostado, está consciente de lo que está haciendo. Yendo a dormir o permaneciendo despierto, hablando o permaneciendo en silencio, está consciente de lo que está haciendo. Así es como el monje permanece con una clara comprensión. Monjes, el monje debería permanecer con la atención consciente y clara comprensión. Esta es mi exhortación a vosotros. En aquella ocasión, la cortesana Ambapali escuchó que el bienaventurado llegó a Besali y que estaba en su arboleda. Y ella tenía los mejores carruajes listos para salir de Besali hacia su parque. De modo que estaba conduciéndolos hasta donde se lo permitía el camino. Después de lo cual, descendió del carruaje y siguió a pie, dirigiéndose hacia donde estaba el bienaventurado. Al llegar allí y saludarlo respetuosamente, se sentó a un lado y el bienaventurado la instruyó, inspiró, edificó y la llenó de alegría con la enseñanza del Dharma. Y cuando fue así inspirada, Ambapali se levantó de su asiento y dijo al bienaventurado. Venerable Señor, ¿podría el bienaventurado consentir en recibir de mí una comida mañana, junto con la sanga de los monjes? Y el bienaventurado consintió en silencio. Cuando Ambapali entendió que el bienaventurado aceptó su invitación, se levantó de su asiento y, saludándolo respetuosamente, se retiró, cuidando por respeto que el bienaventurado quedara siempre a su derecha. Entonces, los lichavis de Besali escucharon que el bienaventurado llegó a Besali y estaba en la arboleda de Ambapali. Y ellos tenían los mejores carruajes listos para partir de Besali. Algunos de los jóvenes lichavis iban vestidos completamente de azul, con el maquillaje azul, la vestimenta y los adornos también azules. Otros venían vestidos completamente de amarillo, de rojo, de blanco, con el maquillaje blanco, la vestimenta y los adornos también en blanco. En esta ocasión, Ambapali se encontró con los jóvenes lichavis en el camino, eje con eje, rueda con rueda y junta con junta. Y ellos le preguntaron, Ambapali, ¿por qué estás conduciendo en el sentido opuesto del nuestro? Jóvenes señores, respondió ella, es porque he invitado al bienaventurado a comer mañana junto con su sanga de monjes. Renuncia a hacer esta comida, Ambapali, por cientos de miles. Pero ella respondió, Jóvenes señores, aun si me ofrecieseis la ciudad de Besali completa, con todos sus ingresos y rentas, no renunciaría a esta importante comida. Entonces, los lichavis chasquearon los dedos irritados y dijeron, Hemos sido batidos por esta muchacha del mango, fuimos completamente superados por esta muchacha del mango. Y sin embargo, continuaron su viaje hacia la arboleda de Ambapali. Cuando el bienaventurado divisó a los lichavis de lejos, dijo a los monjes, Monjes, cualquiera de vosotros que aún no habíais visto a los treinta y tres dioses, solo fijaos en esta tropa de los lichavis. Fijaos bien en ellos y tendréis una idea de cómo son los treinta y tres dioses. En esta ocasión, los lichavis estaban conduciendo hasta donde se lo permitía el camino, después de lo cual descendieron de los carruajes y siguieron a pie, dirigiéndose hacia donde estaba el bienaventurado. Al llegar ahí y saludarlo respetuosamente, se sentaron al lado y el bienaventurado los instruyó, inspiró, edificó y lo senó de alegría con la enseñanza del Dharma. Y cuando fueron así inspirados, los lichavis se levantaron de sus asientos y dijeron al bienaventurado, Venerable Señor, ¿podría el bienaventurado consentir en recibir de nosotros una comida mañana, junto con la sanga de los monjes? Pero, lichavis, yo ya había aceptado una comida mañana de la cortesana Ambapali. Entonces, los lichavis chasquearon los dedos irritados y dijeron, Hemos sido batidos por esta muchacha del mango. Fuimos completamente superados por esta muchacha del mango. Entonces, habiéndose regocijado y deleitado en la enseñanza del bienaventurado, se levantaron de sus asientos y, saludándolo respetuosamente, se retiraron, cuidando por respeto que el bienaventurado quedara siempre a su derecha. Cuando pasó la noche, la cortesana Ambapali escogió toda clase de comida, tanto dura como blanda, que preparó en su casa. Después de lo cual, fue a avisar al bienaventurado que la comida estaba lista. Entonces, el bienaventurado, habiéndose vestido por la mañana temprano, tomó su cuenco y el hábito exterior y fue con la sanga de los monjes a la residencia de Ambipala. Estando ahí, se sentó en el asiento preparado para él. Entonces, Ambapali sirvió toda clase de comida que había preparado al bienaventurado y a la sanga de los monjes hasta satisfacerles a todos. Y cuando el bienaventurado terminó de comer, retiró su mano del cuenco y Ambapali se sentó en un taburete más bajo. Una vez sentada, se dirigió al bienaventurado con estas palabras. «Venerable Señor, quisiera ofrecer este parque a la sanga de los monjes encabezada por el Buda». Y el bienaventurado aceptó el parque y después la instruyó, inspiró, edificó y la llenó de alegría con la enseñanza del Dharma. Después de lo cual, se levantó de su asiento y partió. Entonces, el bienaventurado, mientras estaba aún en Besali, en la arboleda de Ambapali, ofreció a los monjes un detallado y completo discurso. He aquí la moralidad, la concentración y la sabiduría. Cuando la concentración está imbuida con la moralidad, trae un gran beneficio y muchos frutos. Cuando la sabiduría está imbuida con la concentración, trae un gran beneficio y muchos frutos. La mente imbuida con la sabiduría se libera completamente de las corrupciones, de la sensualidad, de la existencia, de las falsas opiniones y de la ignorancia. Y cuando el bienaventurado permaneció lo suficiente en la arboleda de Ambapali, dijo el venerable Ananda, «Ven, Ananda, vayamos a Beluba». «Muy bien, venerable señor», respondió el venerable Ananda, y el bienaventurado fue allí con un numeroso grupo de monjes. En esta ocasión, el bienaventurado dijo a los monjes, «Vosotros, monjes, deberíais permanecer aún en Besali, junto a sus amigos, conocidos o seguidores, y pasar ahí la estación de las lluvias». «Yo, por mi parte, pasaré la temporada de las lluvias aquí, en Beluba». «Bien, venerable señor», respondieron los monjes y así lo hicieron. Mientras que el bienaventurado se quedó en Beluba para pasar ahí la estación de las lluvias. Mientras transcurría esta temporada lluviosa, el bienaventurado fue atacado por una severa enfermedad, con dolores tan agudos que parecía que estaba a punto de morir. Pero el bienaventurado lo enfrentó con la atención consciente y con una mente clara e impasible. Y se le ocurrió el siguiente pensamiento. «Ciertamente, no sería apropiado que llegase ahora a mi pase final, sin que me dirija por última vez a mis seguidores y pida permiso a la sanga de los monjes. Necesito sobreponerme a esta enfermedad con la fuerza de voluntad y determinar la continuación del proceso vital para seguir viviendo». Entonces hizo así y su enfermedad se disipó. En esta ocasión, el bienaventurado, habiéndose recuperado de su enfermedad, tan pronto se haya sentido mejor, salió fuera y se sentó en el asiento preparado para él frente a su vivienda. Entonces, el venerable Ananda llegó junto a él, lo saludó respetuosamente, se sentó a un lado y dijo, «Me siento muy afortunado, venerable Señor, al ver al bienaventurado otra vez confortable. ¡Qué afortunado soy al ver al bienaventurado recuperado! Es grato, venerable Señor, verle otra vez aliviado. Por cierto, mientras estuve viendo al bienaventurado enfermo, era como si mi propio cuerpo llegara a ser débil y enredado. Todas las cosas a mi alrededor oscurecieron y mis sentidos me fallaron. Lo único confortable que tenía era pensar que el bienaventurado no iba a realizar su pase final sin antes ofrecer instrucciones a la sanga de los monjes. Así habló el venerable Ananda, pero el bienaventurado le respondió con estas palabras, «¿Qué más puede esperar de mí la sanga de los monjes, Ananda? Yo había enseñado el Dharma sin miramientos para que nada resultara esotérico o no manifiesto?» En cuanto a la doctrina se refiere, el Tathagata nada dejó oculto, como si lo pusiera en un puño cerrado. Si estuviera alguien que pensara, «Yo me haré cargo de la sanga» o «la sanga depende de mí, me pertenece», entonces esta persona sí debería ofrecer las instrucciones a la sanga. Sin embargo, Ananda, en el Tathagata, semejantes pensamientos no tienen lugar. ¿Cómo entonces podría el Tathagata aún ofrecer las instrucciones a la sanga? «Yo ya soy débil, Ananda, entrado en edad, envejecido y venerable. Soy alguien que ha atravesado ya el camino de la vida. He llegado al tope del espacio vital, el cual es de 80 años. Y, al igual que una vieja carreta se sujeta con las correas para que no se deshaga, así también el cuerpo del Tathagata está sujetado para que permanezca unido. Es solamente cuando el Tathagata, aparte la atención de los signos externos, cesan ciertas sensaciones y cuando permanece en la concentración mental sin signos, este cuerpo se siente más confortable. Por lo tanto, Ananda, sé tú mismo una isla para ti, sé tu propio refugio y que no haya nadie más que sea tu propio refugio, con el Dharma como tu único refugio. ¿Y cómo hace el monje para que se convierta en una isla para sí mismo, para que sea su propio refugio y no tenga nadie más que sea su refugio, con el Dharma como su único refugio? Es cuando el monje permanece contemplando el cuerpo en el cuerpo, diligentemente, claramente consciente, atento, habiendo dejado atrás el deseo y la pena concernientes al mundo. Es también cuando permanece contemplando, es cuando permanece contemplando las sensaciones en las sensaciones, la mente en la mente, las formaciones mentales en las formaciones mentales, diligentemente, claramente consciente, atento, habiendo dejado atrás el deseo y la pena concernientes al mundo. Es así como el monje se hace una isla para sí mismo, se hace su propio refugio y no tiene nadie más que sea su refugio, con el Dharma como su único refugio. Aquellos monjes míos, Ananda, que ahora o después de mi partida permanezcan como sus propias islas, sean su propio refugio, sin que tengan a nadie más que sea su refugio, con el Dharma como su único refugio, ellos alcanzarán lo más alto, si es que tengan deseo de aprender. En esta ocasión, el bienaventurado se levantó muy temprano, se vistió y tomando su cuenco y el hábito exterior, se fue a Besali en busca de limosnas. Habiendo vuelto y comido, se dirigió al venerable Ananda, diciendo, Toma una estera, Ananda, esta siesta vamos a ir al santuario de Kapala. Muy bien, venerable Señor, respondió el venerable Ananda y, llevando la estera, siguió los pasos del bienaventurado. Y cuando el bienaventurado llegó al santuario de Kapala, se sentó en el asiento que estaba preparado para él. después, llegó el venerable Ananda, quien, saludando al bienaventurado respetuosamente, se sentó a un lado. Entonces, el bienaventurado dijo, Ananda, la ciudad de Besali es agradable, el santuario de Udena también es agradable, al igual que son agradables los santuarios de Gotamata, Satán, Vaka, Bajuputa y Kapala. Ananda, cualquiera que desarrolla las cuatro bases del poder espiritual, las practica frecuentemente y se establecen ellas para quien estas bases se vuelven familiares, quien las entiende bien y las perfecciona, ciertamente, podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo, si así lo deseara. Y el Tathagata, Ananda, desarrolló las cuatro bases del poder espiritual, las practicó frecuentemente, se estableció en ellas, las mismas se le volvieron familiares, las entendió bien y las perfeccionó. Ciertamente, entonces, el Tathagata podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo, si así lo quisiese. Pero, el Venerable Ananda no fue capaz de captar esta indirecta del Bienaventurado, esta señal tan clara y, como su mente estaba influenciada por el Mara, no lo imploró. Que el Bienaventurado continúe aquí por siglos, que el Bendito permanezca durante todo el periodo del mundo para el bien y la felicidad de las multitudes, por causa de su compasión, para el beneficio y felicidad de los Devas y los seres humanos. Y, por segunda vez, y, por tercera vez, el Bienaventurado dijo, Ananda, la ciudad de Besali es agradable, el santuario de Udena también es agradable, al igual que son agradables los santuarios de Gotamaka, Satán, Vaka, Bajuputa y Kapala. Ananda, cualquiera que desarrolle las cuatro bases del poder espiritual, las practica frecuentemente y se establecen ellas, para quien estas bases se vuelven familiares, quien las entiende bien y las perfecciona, ciertamente, podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo si así lo desease. Y el Tathagata, Ananda, desarrolló las cuatro bases del poder espiritual, las practicó frecuentemente, se estableció en ellas, las mismas se le volvieron familiares para él, las entendió bien y las perfeccionó. Ciertamente, entonces, el Tathagata podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo si así lo quisiese. Pero el venerable Ananda no fue capaz de captar esta indirecta del bienaventurado, esta señal tan clara y como su mente estaba influenciada por el Mara, no lo imploró lo siguiente, que el bienaventurado continúe aquí por siglos, que el bendito permanezca durante todo el periodo del mundo para el bien y la felicidad de las multitudes por causa de su compasión para el beneficio y felicidad de los Devas y los humanos. Entonces, el bienaventurado dijo, Ananda, puedes retirarte ya y hacer lo que te parezca conveniente. Muy bien, venerable señor, respondió el venerable Ananda y, levantándose de su asiento, saludó al bienaventurado y se retiró, cuidando que el bienaventurado quedara siempre a su derecha. Una vez Ananda se hubo retirado, el Mara, el malvado, se acercó al bienaventurado, permaneciendo de pie en un costado, se dirigió al bienaventurado con estas palabras, Venerable señor, ahora es el tiempo para que el bienaventurado alcance su nirvana final, que el bienhechor haga su último paso, llegó el momento para el paranirvana, venerable señor. Alguna vez el bienaventurado dijo, Malvado, yo no pasaré al nirvana final hasta que tenga monjes y monjas, seguidores laicos y seguidoras laicas que sean verdaderos discípulos, bien entrenados, sabios, capaces de preservar el Dharma, que vivan de acuerdo al Dharma, que perduren en una conducta adecuada y que, al aprender las palabras del maestro, sean aptos de exponerlas, predicarlas, proclamarlas, establecerlas, revelarlas, explicarlas en detalle y hacerlas claras, de tal manera que, cuando surjan las opiniones adversas, sean capaces de refutarlas meticulosamente y predicar este convincente y liberador Dharma. Ahora bien, venerable Señor, los monjes y las monjas, los seguidores laicos y las seguidoras laicas llegaron a ser sus verdaderos discípulos, justo de la manera como lo quiso. De modo que, venerable Señor, ahora es el tiempo para que el bienaventurado alcance su Nirvana final, que el bienhechor haga su último paso, llegó el momento para el para Nirvana venerable Señor. Además, alguna vez el bienaventurado dijo, malvado, yo no pasaré al Nirvana final hasta que esta vida santa sea enseñada por mí de tal manera que llegue a ser exitosa, que prospere y tenga renombre, que sea popular y extendida, bien proclamada a los seres humanos y las divinidades. Ahora bien, venerable Señor, esta vida santa ha sido enseñada justo de la manera como lo quiso. De modo que, venerable Señor, ahora es el tiempo para que el bienaventurado alcance su Nirvana final, que el bienhechor haga su último paso, llegó el momento para el para Nirvana, venerable Señor. Dicho esto, el bienaventurado habló al Mara, el malvado, no te turbes a ti mismo, malvado, no demorará mucho tiempo para que el Tathagata alcance su Nirvana final, no más que en tres meses el Tathagata habrá alcanzado el para Nirvana. En esta ocasión, en el santuario de Kapala, el bienaventurado, conscientemente atento y con plena comprensión, renunció a su voluntad de vivir. Cuando esto ocurrió, se escuchó un gran temblor de la tierra, terrible y estupefacto, acompañado de truenos que rodaban desde los cielos. Entonces, el bienaventurado, observando esto con entendimiento, compuso los siguientes versos. Lo que causa la vida, sin límites ni confinamientos, su proceso de nacimientos, esto es a lo que el sabio renuncia, con calma interior y dicha, destruye, como la cota de Maya, la causa de su propia vida. Entonces, este pensamiento surgió en la mente del venerable Ananda. Esto es realmente maravilloso y asombroso. La tierra ha sido sacudida, poderosa y tremendamente. Es terrible y estupefacto ver cómo los truenos ruedan desde los cielos. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Cuál es la causa de este poderoso terremoto? Entonces, el venerable Ananda se acercó al bienaventurado y, saludándolo respetuosamente, se sentó a un lado y dijo, realmente, esto fue maravilloso y asombroso. La tierra ha sido sacudida, poderosa y tremendamente. Es terrible y estupefacto ver cómo los truenos ruedan desde los cielos. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Cuál es la causa de este poderoso terremoto? A esto, el bienaventurado respondió, hay ocho razones, Ananda, ocho causas de un terremoto poderoso. ¿Y cuáles son estas causas? Esta gran tierra, Ananda, está fundada sobre el líquido, el líquido, a su vez, sobre la atmósfera y está sobre el espacio. Entonces, Ananda, cuando tiene en lugar unos poderosos disturbios atmosféricos, el líquido se agita y con el líquido agitado surgen temblores en la tierra. Esta es la primera razón, la primera causa de los poderosos terremotos. Además, Ananda, cuando un asceta o un hombre santo de gran poder, alguien que alcanza la maestría de su mente o una deidad que es fuerte y poderosa, desarrolla una intensa concentración en la cual el elemento de la tierra es débil mientras que el elemento líquido es inconmensurable, también causa que la tierra tiemble, se agite y se sacuda. Esta es la segunda razón, la segunda causa de los poderosos terremotos. Además, Ananda, cuando el Bodhichava desciende del cielo Tushita, conscientemente atento y con clara comprensión al útero materno, también esto causa que la tierra tiemble, se agite y se sacuda. Esta es la tercera razón, la tercera causa de los poderosos terremotos. Además, Ananda, cuando el Bodhichava emerge conscientemente atento y con clara comprensión del útero materno, también esto causa que la tierra tiemble, se agite y se sacuda. Esta es la cuarta razón, la cuarta causa de los poderosos terremotos. Una vez más, Ananda, cuando el Tathagata alcanza el insuperable despertar, conscientemente atento y con clara comprensión, esto también causa que la tierra tiemble, se agite y se sacuda. Esta es la quinta razón, la quinta causa de los poderosos terremotos. Además, Ananda, cuando el Tathagata pone en movimiento la rueda del Dharma, conscientemente atento y con clara comprensión, esto también causa que la tierra tiemble, se agite y se sacuda. Esta es la sexta razón, la sexta causa de los poderosos terremotos. Además, Ananda, cuando el Tathagata, conscientemente atento y con clara comprensión, renuncia a su voluntad de vivir, esto también causa que la tierra tiemble, se agite y se sacuda. Esta es la séptima razón, la séptima causa de los poderosos terremotos. Además, Ananda, cuando el Tathagata alcanza el Nirvana final sin que permanezca elemento alguno de apego, también esto causa que la tierra tiemble, se agite y se sacuda. Esta es la octava razón, la octava causa de los poderosos terremotos. Estas son las ocho razones, Ananda, las ocho causas de un terremoto poderoso. Ahora bien, Ananda, hay también ocho tipos de asambleas que son las siguientes, la asamblea de los nobles, la asamblea de los brahmanes, la asamblea de los hombres hogareños, la asamblea de los ascetas, la asamblea de los cuatro grandes reyes, la asamblea de los treinta y tres dioses, la asamblea de los maras y la asamblea de los brahmas. Yo me acuerdo bien, Ananda, que he asistido a cada una de estas ocho asambleas centenares de veces. Antes de sentarme e iniciar la conversación o la discusión, hacía que mi apariencia fuera semejante a la de ellos, como también mi voz a la de su voz. Y luego, les enseñaba el Dharma, elevándolos, edificándolos y regocijándolos. Mientras hablaba así, ellos aún no me conocían. Entonces, se preguntaban uno al otro, ¿quién es aquel que nos habla de este modo? ¿Es humano o divino? Luego, habiéndoles enseñado el Dharma, habiéndolos elevado, edificado y regocijado, inmediatamente desaparecía de ahí. Pero, aún cuando ya había desaparecido, ellos todavía no me conocieron y siguieron preguntándose uno al otro, ¿quién es aquel que nos hablaba de este modo? ¿Es humano o divino? Estas son, Ananda, las ocho asambleas. También, Ananda, hay estos ocho campos de dominio. ¿Cuáles son estos ocho? Cuando alguien, percibiendo las formas internamente, ve las formas externas limitadas, tanto las bellas como las feas, se convierte en experto en estar consciente de lo que conoce y ve. Este es el primer campo de dominio. cuando alguien, percibiendo las formas internamente, ve las formas externas y limitadas, tanto las bellas como las feas, se convierte en experto en estar consciente de lo que conoce y ve. Este es el segundo campo de dominio. cuando alguien, no percibiendo las formas internamente, ve las formas externas limitadas, tanto las bellas como las feas, se convierte en experto en estar consciente de lo que conoce y ve. Este es el tercer campo de dominio. cuando alguien, no percibiendo las formas internamente, ve las formas externas y limitadas, tanto las bellas como las feas, se convierte en experto en estar consciente de lo que conoce y ve. Este es el cuarto campo de dominio. cuando alguien, no percibiendo las formas internamente, ve las formas externas que son azules de color azul del brillo azul como la flor del lino o como la delicada muselina de Benarés, la cual, bruñida de ambos lados, es azul de color azul y de brillo azul. Cuando alguien ve las formas externas de semejante manera como azules de color azul del brillo azul, se convierte en experto en estar consciente de lo que conoce y ve. Este es el quinto campo de dominio. Cuando alguien, no percibiendo las formas internamente, ve las formas externas que son amarillas, de color amarillo, del brillo amarillo como la flor canicara o como la delicada muselina de Benarés, la cual, bruñida de ambos lados, es amarilla, de color amarillo y de brillo amarillo. Cuando alguien ve las formas externas de semejante manera, como amarillas, de color amarillo, del brillo amarillo, se convierte en experto en estar consciente de lo que conoce y ve. Este es el sexto campo de dominio. Cuando alguien, no percibiendo las formas internamente, ve las formas externas que son rojas, de color rojo, del brillo rojo, como la flor bandú jibaca o como la delicada muselina de Benarés, la cual, bruñida de ambos lados, es roja, de color rojo y de brillo rojo. Cuando alguien ve las formas externas de semejante manera, como rojas, de color rojo, del brillo rojo, se convierte en experto en estar consciente de lo que conoce y ve. Este es el séptimo campo de dominio. Cuando alguien, no percibiendo las formas internamente, ve las formas externas que son blancas, de color blanco, del brillo blanco, como la estrella de la mañana o como la delicada muselina de Benarés, la cual, bruñida de ambos lados, es blanca, de color blanco y de brillo blanco, cuando alguien ve las formas externas de semejante manera, como blancas, de color blanco, del brillo blanco, se convierte en experto en estar consciente de lo que conoce y ve. Este es el octavo campo de dominio. Estos son, Ananda, los ocho campos del dominio. También, Ananda, hay estas ocho liberaciones. ¿Cuáles son estas ocho? Poseyendo sus propias formas, uno percibe las formas. Esta es la primera liberación. Ignorando sus propias formas, uno las percibe como externas a sí mismo, esta es la segunda liberación. Experimentando la belleza, uno queda absorto en ella, esta es la tercera liberación. Trascendiendo completamente la percepción material, haciendo desaparecer la percepción de las reacciones sensoriales y poniendo atención en la diversidad perceptiva, uno llega a ser consciente de la esfera del espacio infinito, la alcanza y permanece en ella. Esta es la cuarta liberación. Trascendiendo completamente la esfera del espacio infinito, uno llega a ser consciente de la esfera de la consciencia infinita, la alcanza y permanece en ella. Esta es la quinta liberación. Trascendiendo completamente la esfera de la consciencia infinita, uno llega a ser consciente de la esfera de la nada, la alcanza y permanece en ella. Esta es la sexta liberación. Trascendiendo completamente la esfera de la nada, uno llega a ser consciente de la esfera de la ni percepción ni no percepción, la alcanza y permanece en ella. Esta es la séptima liberación. Trascendiendo completamente la esfera de la ni percepción ni no percepción, uno alcanza y permanece en el cese de la percepción y sensación. Esta es la octava liberación. Estas son Ananda, las ocho liberaciones. En una ocasión, Ananda, un poco después de mi despertar, me quedé en la ciudad de Urubela, a la orilla del río Neranjara, debajo del bananero de los guardacabras. Entonces, Mara, el malvado, se acercó a mí y me dijo, Venerable Señor, ahora es el tiempo que el bienaventurado alcance su nirvana final, que el bienhechor haga su último paso. Llegó el momento para el para nirvana, Venerable Señor. Entonces, Ananda respondía al Mara, al malvado, con estas palabras, Mara, yo no pasaré al nirvana final hasta que tenga monjes y monjas, seguidores laicos y seguidoras laicas, que sean verdaderos discípulos, bien entrenados, sabios, capaces de preservar el Dharma, que vivan de acuerdo al Dharma, que perduren en una conducta adecuada y que, al aprender las palabras del Maestro, sean aptos de exponerlas, predicarlas, proclamarlas, establecerlas, revelarlas, explicarlas en detalle y hacerlas claras, de tal manera que cuando surjan las opiniones adversas, sean capaces de refutarlas meticulosamente y predicar este convincente y liberador Dharma. Malvado, yo no pasaré al nirvana final hasta que esta vida santa sea enseñada por mí de tal manera que llegue a ser exitosa, que prospere y tenga renombre, que sea popular y extendida, bien proclamada a los seres humanos y a los dioses. Y otra vez, Ananda, hoy en el santuario de Kapala, el Mara, el malvado, se acercó a mí y me dijo, Venerable Señor, los monjes y las monjas, los seguidores laicos y las seguidoras laicas, llegaron a ser sus verdaderos discípulos, bien entrenados, sabios, capaces de preservar el Dharma, ellos viven de acuerdo al Dharma, perduran en una conducta adecuada y, al aprender las palabras del Maestro, son aptos de exponerlas, predicarlas, proclamarlas, establecerlas, revelarlas, explicarlas en detalle y hacerlas claras, de tal manera que cuando surgen las opiniones adversas, son capaces de refutarlas meticulosamente y predicar este convincente y liberador Dharma, de modo que, Venerable Señor, ahora es el tiempo que el Bienaventurado alcance su Nirvana final, que el Bienhechor haga su último paso, llegó el momento para el Paranirvana. también, esta vida santa ha sido enseñada por el Bienaventurado de tal manera que llegó a ser exitosa, prosperó y tiene renombre, es popular y extendida, bien proclamada a los seres humanos y a los dioses, de modo que, Venerable Señor, ahora es el tiempo que el Bienaventurado alcance su Nirvana final, que el Bienhechor haga su último paso, llegó el momento para el Paranirvana. Entonces, Ananda respondía al Mara, el malvado de esta manera, no te turbes a ti mismo, malvado, no demorará mucho para que el Tatagata alcance su Nirvana final, no más que en tres meses el Tatagata habrá alcanzado el Paranirvana. De esta manera, Ananda, hoy en el Santuario de Kapala, el Tatagata, renunció a su voluntad de vivir. Entonces, el Venerable Ananda dijo que el Bienaventurado continúe aquí por siglos, que el Bendito permanezca durante todo el periodo del mundo para el bien y la felicidad de las multitudes, por causa de su compasión para el beneficio y felicidad de las divinidades y los seres humanos. Basta, Ananda, no implores más al Tatagata, pues el tiempo no es apropiado para esto. Pero, Ananda repitió su imploración por la segunda y la tercera vez. Ananda, ¿tienes fe en el despertar del Tatagata? Sí, bienaventurado, señor. Entonces, ¿por qué persistes repitiendo tu solicitud tres veces? Entonces, el venerable Ananda respondió al bienaventurado, es que, venerable señor, yo escuché esto y lo aprendí del bienaventurado, cuando el bienaventurado me lo dijo a mí. Cualquiera que desarrolla las cuatro bases del poder espiritual, las practica frecuentemente, se establece en ellas, las mismas se vuelven para él familiares, las entiende bien y las perfecciona, ciertamente, podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo si así lo desease. Y el Tatagata, Ananda, desarrolló las cuatro bases para el poder espiritual, las practicó frecuentemente, se estableció en ellas, las mismas se le volvieron familiares para él, las entendió bien y las perfeccionó. Ciertamente, entonces, el Tatagata podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo si así lo quisiese. ¿Y tú lo crees así, Ananda? Sí, señor, lo creo así. Entonces, Ananda, la culpa es tuya. Realmente has fallado, Ananda, puesto que no fuiste capaz de captar una sencilla sugerencia, no entendiste el significado de una indirecta hecha por el Tatagata y no lo imploraste para que continúe aquí por siglos. Si lo hubieses hecho, Ananda, el Tatagata hubiese rehusado tu solicitud dos veces, pero, en la tercera hubiese sido consentido. Así que, Ananda, la culpa es tuya. Realmente has fallado. Una vez, Ananda, cuando estuve en Raja Gaja, en el pico del buitre, te dije lo siguiente. La ciudad de Raja Raja es agradable. El pico de buitre también es agradable. Ananda, cualquiera que desarrolla las cuatro bases para el poder espiritual, las practica frecuentemente, se establecen ellas, las mismas se vuelven para él familiares, las entiende bien y las perfecciona. Ciertamente, podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo, si así lo desease. Y el Tatagata, Ananda, desarrolló las cuatro bases para el poder espiritual, las practicó frecuentemente, se estableció en ellas, las mismas se le volvieron familiares para él, las entendió bien y las perfeccionó. Ciertamente, entonces, el Tatagata podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo, si así lo quisiese. Otra vez, Ananda, cuando estuve en la arboleda de los bananos, en el acantilado de los ladrones, en la cueva de Satapagni de las montañas Bebara, en la roca negra de Isigili, en el charco de las serpientes del fresco bosque, en la arboleda de Tapoda, en la arboleda de los bambúes, del lugar donde buscan su comida las ardillas, en la arboleda de los mangos de Jibaca, en el pequeño rincón del parque de los venados, te hablaba Ananda en todos estos lugares con las mismas palabras. La ciudad de Raja Gaja es agradable, Ananda, agradables también son todos estos lugares. Ananda, cualquiera que desarrolla las cuatro bases del poder espiritual, las practica frecuentemente, se establecen ellas, las mismas se vuelven para él familiares, las entiende bien y las perfecciona, ciertamente podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo, si así lo desease. Y el Tathagata, Ananda, desarrolló las cuatro bases para el poder espiritual, las practicó frecuentemente, se estableció en ellas, las mismas se le volvieron familiares para él, las entendió bien y las perfeccionó. Ciertamente, entonces, el Tathagata podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo, si así lo quisiese. Pero tú, Ananda, no fuiste capaz de captar una sencilla sugerencia, no entendiste el significado de una indirecta hecha por el Tathagata y lo imploraste para que continúe aquí por siglos. Si lo hubieses hecho, Ananda, el Tathagata hubiese rehusado tu solicitud dos veces, pero a la tercera vez hubiese sido consentido. Así que, Ananda, la culpa es tuya, realmente has fallado. Así también, Ananda, en Besali, el Tathagata en diferentes ocasiones te habló de este mismo modo. La ciudad de Besali es agradable, también son agradables los santuarios de Udena, Gotamaka, Satambaka, Bajuputa, Sarandaba y Kapala. Ananda, cualquiera que desarrolla las cuatro bases para el poder espiritual, las practica frecuentemente, se establecen ellas, las mismas se vuelven para él familiares, las entiende bien y las perfecciona, ciertamente, podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo si así lo desease. Y el Tathagata, Ananda, desarrolló las cuatro bases para el poder espiritual, las practicó frecuentemente, se estableció en ellas, las mismas se le volvieron familiares para él, las entendió bien y las perfeccionó, ciertamente, entonces, el Tathagata podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo si así lo quisiese. Pero tú, Ananda, no fuiste capaz de captar una sencilla sugerencia, no entendiste el significado de una indirecta hecha por el Tathagata y lo imploraste para que continúe aquí por siglos. Si lo hubieses hecho, Ananda, el Tathagata hubiese rehusado tu solicitud dos veces, pero en la tercera vez hubiese sido consentido. Así que, Ananda, la culpa es tuya, realmente has fallado. Más aún, Ananda, ¿no estaba yo enseñando desde el comienzo que aquello que es querido y amado tiene que ser cambiado, separado y roto? Todo lo que ha nacido ha llegado a ser está compuesto y sujeto a la descomposición. ¿Cómo podría alguien decir que esto no llegue a disolverse? No podría ocurrir semejante cosa. Y esto es, Ananda, lo que el Tathagata ha concluido, a lo que ha renunciado, lo que ha dejado, abandonado y rechazado, su voluntad de vivir. La palabra del Tathagata ha sido dicha de una vez para siempre. No demorará mucho tiempo para que el Tathagata alcance su Nirvana final. No más que tres meses el Tathagata habrá alcanzado el Paranirvana. Es imposible que el Tathagata retire sus propias palabras para seguir viviendo. Ahora, Ananda, vayamos a la entrada de la casa del Aguilón en el Gran Bosque. Así sea, venerable señor, respondió el venerable Ananda. Entonces, el bienaventurado y el venerable Ananda fueron a la entrada de la casa de Aguilón en el Gran Bosque y estando ahí, el bienaventurado se dirigió al venerable Ananda con estas palabras. Ve, Ananda, y convoca una reunión de los monjes que viven en cercanías de Besali en el auditorio. Así sea, señor. Y el venerable Ananda convocó a todos los monjes que estaban en cercanías de Besali y lo reunió en el auditorio. Entonces, acercándose al bienaventurado y saludándolo respetuosamente, se colocó a un lado y dijo, La comunidad de los monjes está reunida, venerable señor. Que el bienaventurado haga ahora lo que mejor le parezca. Acto seguido, el bienaventurado entró en el auditorio y tomó el asiento preparado para él y exhortó a los monjes con estas palabras. Monjes, aquellas enseñanzas que había descubierto y proclamado, deben ser bien aprendidas por vosotros. Deben ser practicadas, desarrolladas y cultivadas de manera tal que esta vida santa perdure por largo tiempo, para el beneficio y la felicidad de las multitudes, por causa de la compasión por el mundo, para el beneficio de los seres humanos y las divinidades. ¿Y cuáles son estas enseñanzas? Los cuatro fundamentos de la atención consciente, los cuatro correctos esfuerzos, las cuatro bases del poder espiritual, las cinco facultades, los cinco poderes espirituales, los siete factores del despertar y el octuple noble sendero. Monjes, estas son las enseñanzas que he descubierto y proclamado y que deben ser bien aprendidas por vosotros. Deben ser practicadas, desarrolladas y cultivadas de manera tal que esta vida santa perdure por largo tiempo, para el beneficio y la felicidad de las multitudes, por causa de la compasión por el mundo, para el beneficio de los seres humanos y las divinidades. Después, el bienaventurado dijo esto a los monjes. Monjes, esto es lo que os exhorto. Todas las cosas condicionadas tienen naturaleza perecedera. Esforzaos incansablemente. No demorará mucho tiempo para que el tatagata alcance su nirvana final, no más que en tres meses el tatagata habrá alcanzado el paranirvana. Y cuando dijo estas palabras el bienaventurado, el maestro, una vez más se dirigió a los monjes. Mis años han alcanzado la plena madurez, el espacio vital que me queda es corto. Estoy partiendo de vosotros, poniendo la única confianza en mí mismo. seáis pues fervientes o monjes, debéis ser conscientes y puros. Con firme resolución, guardad vuestra propia mente. Quienes incansablemente siguen al dharma y la disciplina, traspasarán el interminable ciclo de nacimientos y pondrán fin al sufrimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!